Conoceremos la historia de emprendimiento de Virtual Llantas, una empresa que es referente en el tema de e-commerce, no solo en Colombia, sino que también está abriendo sus operaciones en México. Para hablar de esta historia, estoy con Carlos Uribe, él es gerente de mercadeo de Virtual Llantas. Carlos, con la bienvenida, cuéntanos cómo hizo Virtual Llantas para ser la primera tienda online en Colombia. Y una de las más importantes en Latinoamérica. Bien, muchas gracias por la invitación. Antes que nada, muchas gracias por tener en cuenta Virtual Llantas. Sí, realmente somos una empresa que lleva 17 años en el mercado, que comenzamos vendiendo nuestras primeras llanticas por páginas como Mercado Libre. Es un producto, digamos que para los emprendedores tradicionales o los emprendedores modernos, no es tan sexy. Uno hablar de llantas no es como el producto súper bonito, súper querido, como que es complejo. Pero nos dimos cuenta que tiene un potencial grandísimo venderlo por internet porque había una desconfianza, un temor, un rechazo natural por las servitecas, porque muchos compradores iban a las servitecas y le vendían eso que tenían ahí guardado, almacenado, y no lo que realmente necesitaba el cliente, sino lo que ellos tenían. Entonces empezamos a cambiar esa metodología de trabajo y empezamos a acercarnos mucho más a nuestros clientes, los consumidores finales, y nos dimos cuenta que eso funcionaba súper bien. Y así logramos ser como la número uno hoy en día. Bueno, y esto del éxito que tuvieron en Colombia se está aumentando y ahora van para México. ¿Cómo fueron esos planes de expansión en México? Listo, sí, Vianney. Mira, nosotros tuvimos como dos formas de decidir a qué país íbamos y como se nos presentó la oportunidad. Lo primero era saber cuál es el mercado más grande, cuál es el mercado potencial más grande de nuestro negocio. Y claramente estaban Brasil y México. Y lo segundo es que tuvimos muy en cuenta lo que tiene que ser un emprendimiento para crecer a otro país. Sea cual sea, el país que escojan es la misma inversión. O sea, si nos vamos para México, Ecuador, Chile, Honduras o Nicaragua, cualquier país chiquito, de 10, de 5, de 200 millones de habitantes, la inversión es la misma. Entonces, nosotros lo que hicimos fue potencializar mucho más nuestro crecimiento entrando al país más bravo. Eso pone muchos más retos, pero pues te da muchas más oportunidades de aprender cómo es tu negocio, cómo es el modelo y si se puede explotar o no en el resto. Bueno, ¿y qué te parece si nos das algunos consejos que le puedan servir a los emprendedores sobre e-commerce a partir de esa experiencia que ustedes ya tienen? No, me parece excelente. Mira, nuestro emprendimiento, como te dije al principio, creo que nadie cree. O sea, hace 5 años, o bueno, digamos un poquito más, hace 20 años nadie creía comprar zapatos por Internet. Y hoy, hace 5 años, nadie creía comprar zapatos por Internet porque son productos que todos creen que tengo que tocarla, tengo que mirarla, tengo que probarla, tengo que sentirla para poder comprarla. Y estoy convencido que ningún negocio, o sea, que todos los negocios son replicables en Internet. Ya le digo a todos los emprendedores de Colombia, por favor, si tienen un local, si tienen un negocio, si tienen un punto de venta, empiecen a mirar cómo llevar ese negocio al mercado digital. Al mercado digital es lo que nos va a sacar en el futuro. Los mercados físicos van a estar en el futuro para hacer una experiencia, para que los clientes vayan a hacer una experiencia diferente, no a comprar lo mismo que pueden comprar online. Eso nos pasa a nosotros en el negocio, hoy, y es que la gente compra la llanta en Internet, pero va a vivir la experiencia de montar sus llantas en un punto físico. Entonces, es un negocio súper bonito. Bueno, entonces, cuéntanos, ¿cómo es que la gente adquiere las llantas por Virtual Lantas? ¿Cómo es esa experiencia? Sí, mira, Diana, nosotros hemos desarrollado una inteligencia artificial que fue lo más grande que tenemos nosotros de activo fijo, y es que hemos, hacemos un proceso de compra con todos nuestros usuarios, donde los llevamos de la mano y le preguntamos a él qué le gusta, o sea, por dónde maneja, por dónde le gusta meterse, le gustan llantas finas, le gustan llantas no tan finas, le importa mucho el precio, no le importa tanto el precio, y después de hacerle todas esas preguntas, los llevamos a darle un resultado muy claro de lo que necesita. Entonces, es muy fácil, tú entras a la página de VirtualLantas.com con tu placa, la placa del vehículo, cualquier sea el vehículo, carro, automóvil, camión, el que sea, metes tu placa y nosotros ya en nuestro sistema sabemos qué carro tienes tú. Y de ahí te guiamos a través de las preguntas para decirte, bueno, mira, ese carro que tú tienes y con la manera que tú conduces y lo que para ti es importante, precio o calidad o duración, estas son las llantas de las 20.000, son estas tres las más recomendadas para comprar. Bueno, ¿y por qué se hace esa experiencia tan distinta? O sea, a mí me llegan las llantas a mi casa, a mi taller, ¿cómo es el proceso? Sí, mira, nosotros hemos trabajado mucho en ese tema porque como te digo, hay como una resiliencia natural a los negocios que son difíciles de penetrar en el mercado digital, entonces hemos tratado y eso es otro consejo para todos los empresarios, hemos tratado siempre y lo hemos hecho con mucha satisfacción, es estar en armonía con todas las partes del negocio, o sea, el negocio automovilístico en Colombia, automotriz, para decirlo correctamente, son las servitecas, los importadores de llantas, los importadores de repuestos, virtual llantas y muchos más, nosotros trabajamos en armonía con todos, entonces no dejamos a ninguna parte de ese negocio por fuera, en el proceso de compra, tú puedes decir, yo quiero mis llantas en la casa y las llevo donde el mecánico tradicional, para nosotros está súper bien, o tú nos dices, no, mira, yo quiero que me recomiendes una serviteca donde ponerla, en la página, ingresas y me dices, yo vivo en Laureles, en Medellín, o vivo en, no sé, en Fontibón, en Bogotá, te decimos, bueno, en esos lugares donde tú vives tenemos estas servitecas a tu alrededor, donde te ponemos las llantas de manera gratuita y para la serviteca es un beneficio porque yo llevo el carro, le pongo las llantas y normalmente le hago una cosa adicional, cambio el aceite, le cambio la luz, le pongo otra cosa, entonces eso es armonía en conjunto para todas las partes. Muy bien, toda la cadena de valor se ve beneficiada, bueno, ¿qué te parece si nos cuentas un poco sobre eso que ustedes están haciendo con Arcángeles, esa plataforma de crowdfunding donde cualquier persona puede invertir? Cuéntanos un poco más. Sí, mira, a ver, Found es una fundación que funciona como una empresa captadora de dineros en México y para toda Latinoamérica, ellos son una plataforma a través de la cual personas naturales desde 150 dólares pueden hacer inversión en cualquier emprendimiento que esté en la plataforma, digamos que nosotros fuimos seleccionados dentro de muchos emprendimientos a nivel internacional, a nivel latam, por nuestra capacidad tecnológica y nuestra capacidad de escalamiento de negocio, ellos nos seleccionaron y nos pusieron en su plataforma entonces funciona de la siguiente manera, ellos hacen un análisis inicial de la compañía con libros, con todo lo que hay que hacer para hacer una inversión y nos dicen, bueno, ustedes tienen unas perspectivas reales, tienen un modelo de negocio real y tienen un modelo de negocio escalable, ellos deciden hacer inversión o, bueno, o y abrirlo para que la persona natural lo pueda hacer, entonces ellos nos hicieron una inversión que es la primera inversión que tuvimos en México que es significativa, es un valor que no te puedo decir pero es un valor significativo y abrieron la puerta para que todas las personas naturales en Colombia, en México, en Panamá, en cualquier país, ingresen a ArcFound y desde 150 dólares pues se hagan accionistas de virtual llantas. Bueno, excelente, muy buena noticia nos das. Así es. Muchísimas gracias, Carlos, por estar con nosotros en nuestro programa. Vinita, a ti muchas gracias, espero que sigan acompañando los emprendimientos en esta época tan difícil que ha sido para todos los que estemos emprendiendo y los felicito mucho por el programa. Muchas gracias, esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. ¡Gracias!